Badi, sé que solo eres un perro, no espero que entiendas lo que voy a decirte, no puedes volver a casa conmigo, ese señor se te llevaría otra vez, tienes que entender que, bueno Badi yo te encontré, seguro que ahora te encontrará otra persona, sé que te querrán, así que voy a dejarte en libertad, toma te he traído un regalito, no puedo, ojalá pudiera volver al momento antes de que jugaras al baloncesto, quizá no habría ocurrido nada de esto vete Badi, ya eres libre, lárgate, vete Badi, vete tienes que irte Badi por favor Badi vete, vete 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 fuera de aquí no me entiendes, largo aprendo, vete no, no me entiendes, te quiero, vete bueno, no, no te quiero, vete vete, vete vete, vete vete, vete, vete vete, 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 vete Gracias. Gracias. Gracias.